Las declaraciones del presidente, parece que es un presidente que siempre va con retraso, siempre va a la faga, hace declaraciones a toro pasado, da plazos quizá bastante absurdos, darle 8 o 10 días para qué, quiere decir que Nicolás Maduro no se caracteriza por ser un hombre que cambie de opción política ni de orientación política. Entonces, que da ese margen, ese juego tan importante institucionalmente para definirnos frente a una crisis que está tomando un cariz prácticamente de asesinatos múltiples en las calles, en la oposición, pues le pilla tarde y mal, es decir, todo el mundo ya ha declarado que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente y luego, por otra parte, la entrevista de Jordi Évole tiene, para mí, puntos positivos porque hubo momentos en los que puso contra las cuerdas a Maduro, repreguntó bastante, cuando Maduro negaba a Jordi Évole... Maduro se escapó siempre, ¿no? Bueno, se escapó, pero mal, quiero decir, cuando tú eres un mandatario que no estás contestando lo que te pregunta el periodista y mientes descaradamente, tú quedas mal, ¿no? Cuando le dice, Jordi dice, pero usted tiene a periodistas en la cárcel, el otro dijo que no, que se les suelta, que se les hace como una revisión en comisaría, bueno, se inventó unas cosas y luego me gustó mucho cuando le dice, pero entonces, presidente, usted no tiene culpa de nada, la culpa es de los demás, ¿no? ¿Qué es lo que echa en falta de esa gran entrevista que a ti y a mí y a todos los que estamos aquí, eso es un scoop como una catedral, meterte en el meollo del fuego de la batalla, los viejos tiempos del periodismo, o sea, cogerte al sátrapa de turno y ponerle contra las cuerdas, quiere decir que son entrevistas que encima... Pero, David, ¿no echaste de menos que pusieras sobre la mesa la miseria que está pasando el pueblo venezolano? Eso es, eso es. Que es quizá lo más dramático de todo esto. Pero estoy convencido, quiero decir, yo eché de menos las torturas, los asesinatos, el asesinato de oponentes, las hambrunas, la situación de los hospitales, eso lo eché mucho en falta... Pues si eso no estaba, ese fantástico scoop periodístico carece de valor, ¿no? Pero estoy seguro...